Mientras tanto, amables televidentes, la tradicional campaña Regala una Sonrisa en Navidad de Villa Visión llegó a las aldeas y comunidades rurales en el área de Villanueva. Regala una Sonrisa en Navidad también llegó para esta fecha de fin de año bendiciendo a familias con escasos recursos económicos en aldeas y caseríos de la ciudad de Villanueva. Gracias por la ayuda que nos está dando ahorita. Le doy gracias a Dios primeramente y a ustedes. Villa Visión Solidario regala una Sonrisa en Navidad en año nuevo. Así es. ¿Cómo recibe esta bendición? Pues gracias, le doy gracias a Dios y por la ayuda que ustedes lo dan. Ah, pues mire, yo me alegro mucho, demasiado, porque sí, uno se alegra recibir esa bendición de Dios, porque no crean, uno solo se la ve palito. Yo mucho agradezco en eso, que me haya ayudado. Sí, muy excitado. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.